¿Por qué? ¿Por qué? Por la hambre. ¿Por qué? Que me pueda aprescar. Ah, que te pueda apresar, no. No, y que tengas ahí. No, no, tengo una. Pero le cambiamos y te van a dar calor los otros pantalones negros. Yo tienes que hacer formal entrega a Julián de la... Háblale, dile. Va a hablar, va a hablar contigo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, mira, te estoy pasando la almohada en este momento, ¿eh? Bueno, hay que ser porque, ¿sabes? Es como raro pasarte la almohada si no estabas tú aquí presente. Pues, si sea telefónicamente. Eso, bueno, fino.